Vamos Vivarina, construyendo los sueños y la esperanza para un futuro que soy. En nombre de la Presidenta de la Misión José Hernández y Conaldez, Zoraida Ramírez, de nuestro alcalde humanista Rafael Paredes y de todas las fuerzas vivas, jefe de calle, líder de comunidad que se encuentran aquí, que hicieron posible llegar a tu caso para generar una respuesta directa, casi inmediata. De manera que puedas tú continuar con una mejor calidad de vida. Así que desde aquí, de la victoria, con la señora Rosa, 86 años, y que Dios mediante, vas a mejorar tu calidad de vida con esta andadera. Bendiciones. Muchas gracias por la andadera y todo, y la visita que me están haciendo, y yo se la agradezco mucho también. Ahora voy a decir caminar por ahí con ella. Muchas gracias a Nicolás Maduro, por todo lo que está haciendo por todos nosotros, y al alcalde de Rascuel Paredes. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.